¡Buenos días chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de Easy Piano. Yo soy Juan Macías, para aquellos que no me conozcáis, un pianista y apasionado de su trabajo que hace más de 14 años que vive en París y que ha enseñado a tocar el piano humildemente a centenares de niños y personas de todas las edades y todos los niveles. Y un día más continuamos en este proyecto que he denominado Grandes Clásicos y Grandes Clásicos del Cine, donde a través de las grandes obras maestras de la música clásica y del séptimo arte os intento enseñar a tocar el piano. Hoy vamos a trabajar una pieza espectacular, una de las más bonitas, una de mis preferidas, que es este segundo movimiento de la séptima sinfonía compuesta por Ludwig van Beethoven. Esta séptima sinfonía de Beethoven fue estrenada el 8 de diciembre de 1813 en la Universidad de Viena. Fue un concierto benéfico en favor de los soldados bávaros y austriacos que perecieron en la batalla de Hannau. La batalla de Hannau enfrentaba a la sexta coalición, es decir, una aglomeración de países que luchaban contra el imperio napoleónico. Después de la derrota total y absoluta de Rusia... Una manta para Rusia, para mis cien mil muertos, para mis granaderos ateridos. Una sola manta para cubrir el cadáver de mi ejército derrotado. Y como Napoleón había sido tan destructor durante tantos años, había invadido tantos países, cuando el ejército francés estaba débil, surgió esta sexta coalición, que eran muchos países, y empezaron a luchar todos unidos para acabar con el imperio napoleónico. Hannau es una localidad muy cerquita de Frankfurt, sobre el río Main. Y allí Napoleón, en esa retirada, pudo ganar esa batalla y ya por fin pudo entrar en Francia, donde él se sentía más en seguridad. Este segundo movimiento de la séptima sinfonía lo habréis escuchado muchos de vosotros en la película del discurso de un rey, que es una película espectacular basada en hechos reales que cuenta la relación de Jorge VI de Inglaterra con su logopeda Lionel Logg, que era un australiano que tenía un sistema muy especial para enseñar a hablar a gente que había tenido traumas de infancia, traumas durante la Primera Guerra Mundial, y cuenta la relación y los sistemas tan poco ortodoxos. Entre el rey Jorge VI, que era alguien como muy británico, evidentemente, era rey de Inglaterra, y su ortofonista o su logopeda Lionel Logg. Jorge VI fue un rey muy querido por todos los británicos, y fue rey entre 1936 hasta 1952, cuando él murió, y fue rey después de la abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Fue rey durante 326 días, nunca fue coronado, y tuvo que abdicar porque él estaba perdidamente enamorado de Wally Simpson. Wally Simpson fue una mujer americana que tuvo una infancia muy dura, su familia lo perdió todo, entonces ella estaba muy obsesionada con el dinero, con el poder, era un poco manipuladora. Ella se casó una primera vez, se divorció, y estando casada por la segunda vez, ahí es cuando conoció al rey Eduardo VIII, que en aquella época era príncipe de Gales. El rey Eduardo VIII se enamoró perdidamente de Wally Simpson, y se veía incapaz de gobernar su país sin el amor de su vida, que era esta mujer. Esta mujer se la asocia con el régimen nazi, fue amante también del embajador alemán Ribbentrop en Londres, y se sospecha, seguramente después de unas investigaciones de Scotland Yard y del FBI, se sospecha y se cree que realmente ella sacaba información al futuro Eduardo VIII y se las enviaba al tercer Reich. Fueron una pareja muy atípica y tenían vínculos con el tercer Reich, entonces eso los ministros, el gobierno inglés no podía permitirlo, y obligaron a abdicar al rey Eduardo VIII, y allí es cuando entró en escena nuestro querido amigo Jorge VI, que en verdad se llamaba Alberto Federico Arturo Jorge, y todo el mundo le conocía cariñosamente como Berti. El problema de Jorge VI es que tartamudaba mucho, seguramente fueron traumas de infancia, ligados a que su padre, el rey Jorge V, fue un padre muy severo, su educación estuvo a cargo de tutores y hallas muy severos, y seguramente puede ser su hermano menor, John, que murió a los 13 años porque tenía una epilepsia muy fuerte, pues eso le sumió en alguien como un poco inseguro, y él tenía pánico, literal, a hablar en público. Lionel Logg se dio cuenta que aparte de sus inseguridades psicológicas seguramente ligadas a su infancia, y a que él admiraba mucho a su hermano mayor David, que luego fue el rey Eduardo VIII, se dio cuenta que tenía un problema entre la coordinación de la laringe con el diafragma torácico. Entonces le hacía hacer muchos trabalenguas, ejercicios, y bueno, pues así poco a poco él mejoró muchísimo y ganó mucha confianza, y eso le dio mucha seguridad cuando pasó a ser rey de Inglaterra. El rey Jorge VI fue un rey muy constante, muy perseverante, muy trabajador, y gracias a Lionel Logg mejoró muchísimo su tartamudez. En la película vemos el famoso discurso que Jorge VI dio a todo el imperio británico por medio de la radio, donde declaraba la guerra a la Alemania nazi. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos en guerra. Bueno, pues espero que os hayan gustado todos estos datos históricos, y sin más dilación, porque sabéis que me repito más que el ajo y me enrollo más que las persianas, ¡pasemos a trabajar! Bueno, bueno, pues ya estamos aquí delante de nuestro querido amigo el piano para una nueva pieza que vamos a trabajar, y sin más tardanza, presentación oficial. Este es el señor Bigotes, es el do número 4, es el cuarto do empezando por la izquierda del piano, 1, 2, 3, 4, o la tecla 40 contando blancas y negras. Un piano normal, como este que tenemos aquí, tiene 88 teclas. Si el vuestro es más pequeño, será el do que esté ubicado más en el centro. Os insisto, es muy importante ubicarse en el centro del piano, porque muchos de mis alumnos tardan tiempo en ubicarse correctamente, por eso os insisto. Acordaos que en las películas de la Segunda Guerra Mundial, de espías entre los aliados, los nazis, los nazis utilizaban la máquina enigma. Entonces, había que tener una clave para descifrar los códigos secretos encriptados. Igual, nosotros necesitamos una clave, como esta que vemos aquí, la clave de Sol, que se asocia directamente con la mano derecha de los pianistas, y quiere decir que la clave de Sol, que empezamos a dibujar en la segunda línea del pentagrama, pentagrama viene del griego, penta, 5, grama, líneas. Entonces, esta clave, que empezamos a dibujar sobre la segunda línea, nos da la clave de que el Sol en la segunda línea es este. Entonces, luego, tomamos el ascensor o el elevador, bajamos, Fa, Mi, Re, Do, Sol, La, Si, Do. Y esta clave se asocia directamente a la mano izquierda, es la clave de Fa, que empezamos a dibujarla sobre la cuarta línea del pentagrama, y querrá decir que es este Fa. Y lo mismo, bajamos, Mi, Re, Do, subimos, Sol, La, Si, Do. Y este es el señor bigotes de mano derecha, que es el Do número 4, y este es el señor bigotes de mano izquierda, que es el Do número 4. Dibujos distintos, pero es la misma nota, es muy importante. Los puntos de referencia son cruciales. Sol de clave de Sol, Fa de clave de Fa, señor bigotes de mano derecha, señor bigotes de mano izquierda, ¿sí? Acordaos que todo en la naturaleza tiende a lo redondo o lo circular, es la forma más natural y ergonómica. En la descripción del vídeo os dejo los vídeos suplementarios de las lecciones 3 y 8 para la posición de la mano y para la fuerza. Acordaos que tocar el piano es como andar encima del teclado. Si vuestros dedos, vuestras piernas son débiles, pues nos caemos. Por eso es muy importante que el dedo sea sólido y luego importante este huesecito que se llama falangeta. Si esta falangeta no está activa, está perezosa, sonido perezoso. Y hace una posición muy mala que podemos lesionarnos. Entonces hay que tener la posición bien redondeada, hacemos un poco de resistencia aquí para que el sonido sea más luminoso. Cuando trabajáis con niños o mismo vosotros, si os veis que estáis tocando así, yo siempre digo que esta es la posición de la araña. Esta es la posición del gusano y esto nunca nos rescolgamos como si fuésemos un orangután. Siempre hay que crear una cabaña para protegerse de los animales y que podamos dormir tranquilamente. Esta imagen, que parece muy tonta, los niños la entienden muy bien. Hoy es una pieza espectacular, el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Una pieza sublime, súper sencilla. Y nada, si analizamos muy fríamente, vemos que vamos a tocar 4x4. ¿Qué quiere decir? Que habrá cuatro negras por compás. Negra es la unidad de tiempo y compás es la forma de organizar la música. ¿Qué dificultades puede haber? A la mano derecha estará la corchea. ¿Qué es la corchea? La corchea es la mitad de una negra. Entonces vale 0,5, medio tiempo. Y por ejemplo, cuando vemos en el primer compás, esta posición es la A, La, Do, Mi. Y luego en el segundo tiempo, en lo que hacemos un tiempo, vamos a tener que tocar dos corcheas. ¿Habéis visto? Entonces, importante, aquí ya estamos tocando muchas notas al mismo tiempo. Lo podemos considerar como intervalo armónico. Intervalo armónico son casi acordes. Es como un acorde dividido entre las dos manos. Acorde es tres notas o más que tocamos al mismo tiempo. Aquí es un acorde, pero dividido entre las dos manos. Bueno, a mano izquierda en general habrá octavas. Octavas es la distancia entre ocho notas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y es un intervalo armónico porque lo tocaremos al mismo tiempo. Igual que Do, Mi de mano derecha, es un intervalo armónico de tercera. Uno, dos, tres. Que tocamos al mismo tiempo. Entonces las notas que no intervienen, truco del almendruco, las levantamos. Para que no rocen notas adyacentes y que el sonido sea sucio. Cuento cuatro y os lo canto. Uno, dos, tres, cuatro. Cuento cuatro y os lo canto. Y esto es la doble barra de compás con los puntos de repetición. Entonces vamos al compás número cinco. Volvemos. Sol, sol, la, si, si. Fa, fa, sol, la, no. Y luego ya pasamos al compás número nueve. Mi, 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 mi. Mi, mi, fa, sol, sol. Re, fa, fi, re, no. bueno pieza súper bonita apasionante entonces nada trucos trucos os insisto la mano izquierda en octavas querrá decir que estaremos a distancia de ocho notas si vuestra mano es muy pequeña no vamos a forzar y suprimeremos una nota luego como os he dicho antes intervalo armónico intervalo armónico levantamos los dedos que no intervienen para la sincronicidad y para que el sonido sea nítido y claro luego vamos a hablar un poco de ciertos movimientos de cajón por ejemplo compás número 5 si vemos bien en la mano derecha aquí estamos mano izquierda mano derecha tocaremos mi sol sol la y luego evidentemente como el pulgar es un dedo corto y tenemos que ir al re sostenido ya he hablado muchísimas veces del movimiento de cajón vamos hacia el final acordaos que las teclas son largas para que podamos aprovecharlas y que podamos disfrutar de ellas y ir hasta el final bueno entonces el re sostenido lo tocaremos con el pulgar y haremos un movimiento de cajón bien entonces dos elementos a tener en cuenta primero si sois nuevos que es el sostenido acordaos que la distancia la más corta entre dos notas se llama semitono entonces sostenido subimos de un semitono si estos dos dos sostenidos re re sostenido quiere decir que todos los sostenidos son teclas negras no me ni sostenidos si si sostenido cuando hay un sostenido accidental quiere decir que no está en la armadura porque aquí vemos que la armadura no hay indicado ningún sostenido ningún bemol este sostenido que está en medio de la pieza se llamará sostenido accidental y durar durante todo el compás entonces querrá decir que en el compás número 5 tocaremos todo mi sol sol la luego re sostenido y si con movimiento de cajón y el segundo re si del compás número 5 quiere decir que aunque no esté escrito el re sostenido se mantiene los sostenidos y bemoles se mantienen durante todo el compás entonces mismo si no está escrito volveremos a tocar sí sí re sostenido sí entonces no caigáis en la trampa de hacer esto no 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 porque el re se mantiene sostenido hasta el final del compás entonces de acuerdo y por ejemplo vemos un ejemplo esclarecedor en el compás número 6 continuamos si si re sostenido fa a el fa se mantiene y luego dos sostenido la movimiento de cajón y como el compositor es decir betoven nuestro querido amigo betoven quiere que el segundo dos sea de cuadro entonces lo indica de acuerdo os ha quedado claro los sostenidos se mantienen durante todo el compás si no hay contraindicación del compositor que entonces utilizaría un b cuadro si no pone nada el sostenido el bemol se mantiene durante todo el compás voy a enseñar poco a poco cómo tocarlo la la domía al mismo tiempo luego como es en corcheas lo vamos a hacer un poco más rápido dos veces luego sol sostenido sí y me lo mismo luego me acordaos el señor bigotes de clave de fa este es el me de acuerdo entonces me con mis y luego corteas la la octava cuando me de nuevo luego la la domingo bueno facilísimo y luego en el segundo tiempo de este tercer compás tocaremos la la con mi fa sostenido movimiento de cajón y luego sol y mi sol de acuerdo sol sol re sol luego en corcheas do sol re sol y luego todo mi sol blanca uno y dos de acuerdo compás número 5 la mano izquierda se mantiene y tocamos el mi sol reemplazamos mi sol 3 5 por mi sol 1 3 y luego mi sol corcheas haremos un poco más rápido movimiento de cajón si re sostenido si y aunque no esté escrito como lo expliqué antes el re sostenido se mantiene compás número 6 movimiento de cajón para bajar si con re fa sostenido luego fa sostenido se mantiene la con dos sostenido la movimiento de cajón y otro movimiento de cajón para venir al do de cuadro y luego esto es prácticamente igual que el principio que el compás número uno la dominó corte a sol sostenido consiguió volvemos la condomín luego mí de mano izquierda con sí me y aquí vamos a saltar un poquito y hacemos fa sostenido con el 3 son sostenido con el 4 y la la do la 1 y 2 y ahora como está el barra de compás con puntos de repetición os repito 5 6 7 y 8 muy despacito para que lo veáis movimiento de cajón movimiento de cajón para volver el fa sostenido se mantiene ah y como él quiere do normal está obligado de poner el do de cuadro y nada continuamos mi saltamos un poquito uno y dos últimos compases 9 10 11 y 12 9 10 11 son idénticos a 1 2 y 3 entonces es muy fácil do mi con la corchea sol sostenido con si y mi mi con si y mi corcheas la la do mi negra facilísimo continuamos mi fa sostenido con movimiento de cajón que tocaremos con la la de mano izquierda sol sol con mi sol y luego para acabar re fa mi re uno y dos pues ya está que os ha parecido muy bonito muy fácil cuidado con la sincronización de todas las notas que el sonido sea muy nítido y un peligro máximo es que la mano izquierda es muy muy grave entonces tendremos que tocarlo súper piano para que la mano izquierda no se coma a la mano derecha porque si no habría un desequilibrio y escucharíamos más bien esto habéis visto que solo oímos los graves y no hay que tener mucho cuidado con el equilibrio sonoro entonces nada versión definitiva cuento 4 y allá voy 1 2 3 4 y 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 acordeos que la descripción del vídeo dejo mis contactos de facebook instagram twitter mi email personal tiktok y el grupo de facebook de facebook de facebook de facebook de facebook donde podréis descargar libre y gratuitamente esta partitura que he transcrito para vosotros y que, evidentemente, podéis compartir con vuestros amigos, vuestros familiares, con todo el mundo para que la familia DC Piano sea cada día más grande y que, entre todos, podamos ayudar a mucha gente que siempre quiso tocar el piano, pero nunca pudo. Entonces, nada, gracias por estar ahí, sed buenos, portaos bien y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego, chicos! Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido esta piececita, la séptima sinfonía de Beethoven? Espero que no os haya resultado difícil. En palabras del propio Beethoven, él consideraba que esta era la mejor pieza jamás escrita por él mismo. La consideraba como una de sus mejores obras. Si os está gustando este proyecto y si os ha gustado este vídeo, no dudéis en suscribiros, darle a la campanita, así activaréis todas las notificaciones. Y cada vez que yo subo un vídeo, pues os llega un mail diciendo que el vídeo está disponible en YouTube. No dudéis en compartir este vídeo porque un pequeño gesto podría ayudar a mucha gente que siempre quiso tocar el piano, pero que nunca pudo. Y bueno, pues creo que gracias a Easy Piano intentamos aportaros mucha historia, muchas anécdotas, muchos datos curiosos. Hablamos de cine y de música y humildemente intento enseñaros a tocar el piano a través de estos tutoriales. Entonces, nada, gracias por estar ahí, sed buenos, portaros bien, trabajad mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego!